Les presentamos ahora al peleador norteamericano Joey Gómez. Él es hijo de Boliviana y se prepara para su segunda pelea en la UFC, la categoría más importante de las artes marciales mixtas en los Estados Unidos. El combate será el sábado 17 en el UFC 94, en la ciudad de Hidalgo, Texas. Joey Gómez, reiteramos, hijo de Boliviana y de un mexicano, nació en la ciudad de Fairfax, en Virginia, y creció en el sur de California. Se inició en las artes marciales mixtas cuando estaba en Irak, como marín de los Estados Unidos. Allá comenzó a aprender jiu-jitsu, luego tuvo una muy buena carrera como amateur y después como profesional, donde tiene un total de ocho peleas, con siete victorias, todas por knockout, y una derrota en la que fue su debut en la UFC en enero de este año. Joey Gómez, entonces, hijo de una boliviana, participará el sábado 17 de este mes en el UFC 94. ¡Gracias!